¡Suscríbete! Ella se hizo mayor y en medio de la plaza dijo ¡Quieres calor! En medio de todos lo cogió y lo tiró Pisó y la rompió Esta del fue abajo un horror Te duelen mis besos, quieres ser feliz No, no quiero tormenta, quiero ericción Quiero alcohol para el corazón Él viene de eso, creías que no Y ácido y fuego y un tarro con miel Y todas las cosas que nadie te dio Las tiene él, él, el P.E.L.E. Estas las cosas de mi vida Un punto de metal al rojo No puedes probar cuánto vale, cuánto quieres Por un poquito, un poquito de paz En medio de la tarde ella se calmó Y él cogió sus cosas y se esfumó Cosas que te alivian, te ayudan a vivir Y vuelves a ser niña y puedes sonreír Y él, el P.E.L.E. Y él, el P.E.L.E. Y él, el P.E.L.E. Crees que vas a ser feliz Y si el sueño rojo se hace real Mira, mira, es para ti, es de verdad Ya, oh, yes, stop